Bueno, este monitor llegó porque tenía inconvenientes en el video En este momento ya fue reparada a nivel electrónico Y lo que vamos a hacer es aumentar el brillo hasta donde se puedan ver las líneas de retorno Para ver que está dando correctamente Entonces pues ahí ya lo único que queda es que realicen las pruebas en sitio Y verifiquen que la imagen da correctamente